Bárbaro 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 Este es el llamado Bárbaro Llegan los Bárbaros Hugo Figueroa de Julián Plaguerrero ¡Gancho la misión con ustedes! ¡Dios Bárbaros! ¡Dios Bárbaros! ¡Dios Bárbaros! ¡Dios Bárbaros! ¡Dios Bárbaros! Nos vemos este 29 de Diciembre Allá en Chahueto, Michoacán Vamos a presentar un elenco de los mejores del rancho Los mejores ejemplares Estamos viviendo para la lluvia de estrellas Para enfrentar a Vaqueros Broncos Allá nos vemos este 29 de Diciembre En Chahueto, Michoacán ¡Vámonos! 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 Y ahí le vamos Mario Hasta Sirahuelo, Michoacán ¿Qué tal amigos? Nosotros somos La impresionante Banda el Diamante Te voy a invitar Este día 29 29 de diciembre Chahueto Chahueto, Michoacán Allí estaremos Con la música más impresionante Por supuesto De la banda el Diamante Y la buena para todos ustedes Nos invitamos Y nos invitamos Y por ahí nos invitamos El día 29 Chahueto, Michoacán Tolerando la libertad Y el que ya sabe Por ahí nos vemos Hay una cinta Y nosotros somos La impresionante Así nomás Chahueto, Michoacán Chau Gracias por ver el video.